Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Victor ABC Quiero informarles que a partir de este 7 de septiembre y hasta el 20 de septiembre Viene el octavo pago del programa Colombia Mayor Aquellos abuelitos que son beneficiarios y que van a recibir este paguito por un valor de 80 mil pesitos Recuerden que cada municipio pues tiene listado de priorizados Y muchos abuelitos van a pasar de estado priorizado a estado activo Por favor deben consultar con el gestor social de adulto mayor Pues este es el que publica el listado en la alcaldía de los nuevos beneficiarios de Colombia Mayor Entonces a partir de este 7 de septiembre ya pueden cobrar el paguito Esto viene a ser la próxima semana Muy pronto ya estamos muy cerca de que nos den la fecha de pago de devolución del IVA y de renta ciudadana Por favor vamos a estar muy atentos ya Prosperidad Social está autorizando toda esta información Y la están haciendo oficial y público Espero que se suscriban para estar pendientes de más videos de listados en mi canal Y comenten, comenten No hay más, les desean lo mejor por favor Vamos a compartir esta información Y muchas gracias por estar ahí siempre pendientes Que Dios lo guarde Y muchas gracias Espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados Y noticias de los subsidios de Colombia Aquí en Jorge Subsidios Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!